Chipahuasú en sartén, este pastel clásico de la gastronomía paraguaya que no podés dejar de hacer porque es riquísimo además no tiene gluten, o sea que es ideal para las personas que consumen sintac acá te dejo los ingredientes y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es rallar el choclo así como yo, así todo fuerte, 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 fuerte no mentira, esto está acelerado bueno, vas a rallar todos los granos de choclo hasta que te quede el marlo bien limpio o sea el marlo es la parte del medio chicos, ¿no? sí, ya sabían bueno, una vez que lo tenés todo bien rallado te va a quedar así como te estoy mostrando ahora lo vas a reservar ahora vamos a limpiar la cebollita y la vamos a cortar ¿cómo la vamos a cortar? en cubitos, o sea en cuadraditos, chiquitita primero en un lado, chin, 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 así y después en el otro ¿cómo es? chin, 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 muy bien ahora la vamos a cocinar porque tiene que ir previamente cocida antes de ponerla en este pastel entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner, aprendemos la hornallita, así ponemos la sartencita, así y echamos aceite, así bueno, una vez que el aceite está bien caliente vamos a echar nuestra cebolla para solamente cristalizarla no hace falta que la doremos ni nada revolvemos para que vaya tomando calor en todos los pedacitos de cebolla y al cabo de 5 minutos va a estar bueno, a mí se me doró un poquito, pero no hay problema pero no más de eso, o sea, así, nada más ven que está blanquita bueno, y la vamos a reservar vamos a volver a nuestro bol con nuestro choclo rallado y le vamos a agregar un huevo y sal al gusto vamos a revolver bien, ahí entregramos bien, con todas las ganas y ahora, ¿qué le vamos a incorporar? el ingrediente que nos falta la leche que esto le va a dar lo va a humectar, digamos, ¿no? bueno, sí, lo va a humectar entonces, revolvemos bien y una vez que lo está bien todo incorporado le vamos a poner la cebollita que acabamos de cocinar sí, es muy fácil y es muy rico así que no dejen de hacerlo revolvemos, incorporamos bien la cebolla y nos falta un ingrediente más nos falta el queso que le va a dar un toque pueden usar queso muzarella queso, el que le decimos nosotros a Cámara del Plata o queso ese que tiene la cáscara roja hay un queso con cuerpo de esos que son duriños, ¿viste? bueno, ese tipo de queso vamos a cocinarlo ahora ponemos nuestra sartén en el fuego le ponemos aceite esperamos que el aceite se caliente distribuimos bien el aceite para que no se nos pegue este pastel e incorporamos la preparación alisando bien tapamos si no, tiene tapa tu sartén como te digo siempre usala de alguna cacerolita y listo esto lo vamos a cocinar aproximadamente por 15 minutos te vas a dar cuenta cuando está por qué ahí yo te voy a mostrar cómo están los bordes y además si sacudís así como tiquitiqui un toquecito la sartén vas a ver que no se mueve la preparación entonces ya está lista ¿la podés dorar de ese lado también? sí la podés dorar de los dos lados yo la voy a dejar solamente dorada de un lado y es el lado que te voy a mostrar bueno acá te voy a cortar una porción para que vos veas cómo queda por adentro si le pones muzarella se te van a formar los hilitos le va a dar como más onda ¿no? pero a mí me gusta con ese queso durito que queda muy bien y le da mucho sabor entonces también está bueno son cosas diferentes y listo miren qué fácil es súper súper fácil riquísimo distinto como les digo siempre así que no dejen de hacerlo antes de irte por favor no te olvides activa la campanita suscríbete y dale like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!